Muy buenas amigos, primer descanso de este día 5 del EPT de Barcelona y estamos con Niko Villalobos, jugador brasileño, que lleva una racha impresionante y ahora está muy bien situado de puntos y busca la mesa final. Niko, primero de todo, gracias por estar con nosotros y feliz de conocerte. Bienvenido, muy feliz de estar aquí y vamos a ver qué te vas a preguntar. Bueno, ¿cuánto tienes en este momento? Y vamos ver cómo es tu movimiento en el torneo. Bien, estoy muy feliz, acabo de duplicar mi stack en el primer nivel, empecé el día con 800 y ahora tengo 1.5, así que muy bien, 40 grandes líneas, el juego es muy caro, yo diría que el final es 5k y estoy muy confiado, estoy jugando mi juego, soy un hombre muy paciente, así que no quiero hacer ningún error y seguirme y ver si puedo llegar a la mesa final. Bueno, nos dice que empezaba con 800 mil, está muy contento porque tiene 40 ciegas, un millón y medio, se ha doblado en los primeros niveles y bueno, es muy paciente, así que veremos hasta dónde es capaz de llegar. Niko, dime cuál es tu visión de tu mesa en este momento, tienes a Alec Berobas en tu izquierda, un jugador muy agresivo, que hizo el final de la mesa el año pasado, aquí en Barcelona. ¿Cuál es tu modo de llegar a llegar a la mesa? Sí, como dije, estoy muy paciente, voy a esperar a las manos, no solo las manos, sino las espaldas y ver lo que sucedió. Él ya me traeba tres veces como dos veces, y una vez que hice un error, no vi el rato y pensé que estaba levantando el botón. Estaba listo para llamar a su 3-bet, pero luego me recuerdo a la gente, así que estaba agresando, así que me puse la mano. Y la mesa es buena, son muy buenos jugadores, como dije, estoy confiado, sé que puedo ir más adelante, y vamos a ver lo que pasa. Bueno, nos dice que se siente capacitado, se siente con confianza, perdón, que la mesa en realidad le gusta, aunque la han triveteado un par de veces, pero bueno, va a esperar cartas, va a esperar buenos spots para ir subiendo de fichas. Dos más preguntas, Nico. Quieres un nuevo equipo, quieres el menú de la mesa de la mesa un par de meses hace un par de meses, ¿cuál es el próximo? Bueno, vamos a ver si puedo ganar el APT Barcelona. Sería muy, muy... Sería increíble para mí. Tengo un año muy bueno, y... Es solo mi primer torneo en este viaje, voy a estar por dos meses. El último torneo que voy a jugar es el WPT París, así que... Sería como 10 torneos, no sé cuántos, pero... Y en el primer, en el segundo, en realidad, jugué a Estéllas, pero... El primer stop en el viaje, estoy haciendo bien, y espero que pueda acumular en chips, y... Es una manera de empezar. Sí, es una muy buena manera de empezar. Bueno, yo le preguntaba... Bueno, Nico tiene en su palmarés una victoria en el UKIP, en el UKIPT. Ganó el Main Event del Skoop Meet hace unos meses, en PokerStars.com. Y ahora, pues bueno, le estoy preguntando qué es lo siguiente. Nos dice que no sería una mala manera de continuar la racha, ganar aquí en el EPT. Y bueno, es una buena manera de empezar un viaje que va a hacer durante dos meses, jugando torneos. Last question, Nico. I saw a situation in your table, somebody on the floor asked you to stack the chips in 20 chips stack. You like the situation, or what do you think? Yes, I think there are a lot of rules from the tournament that I don't agree. Yesterday that Annie Granol had a situation in his table, and it's like, you know, I don't think they have like a common sense to feel the things. And my stack was readable in any situation. If someone asks me, I'm very happy to say how many chips I have. And so, but he's the man, I just have to obey, and I just don't agree, but... Yeah, I understand. Well, le preguntaba a Nico, le hemos contado en nuestro seguimiento, a Nico le han obligado a poner sus fichas en tacos de 20 fichas para que todo el mundo la pueda leer. Yo le preguntaba a qué le apareció esa situación. Nico me dice que no le acaba de gustar si cualquier jugador le pregunta sus fichas. Él está encantado de decírselo. Creo que las reglas deberían ser un poquito más elásticas y tendría que ser un poco más mirando de cara al jugador y no ser tan rígidas. Pero bueno, al fin y al cabo, they are the bosses. Well, Nico, thank you very much for being with us. I would be very pleased to see you in the final table. I like the way you play. And, well, actually, hopefully we'll have two Spanish players also. So, I will be approaching for you, and good luck. Thank you very much, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá y vamos a ver lo que acontece. Pues ya lo ha dicho Nico, vamos a dejarle que descanse y nada, nosotros seguimos en el seguimiento. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!